Música Hola que tal a todos los chicos y chicas gamers de youtube Bienvenidos ya a un nuevo video en el canal Y bueno amigos este video es nada mas para informarles Que actualmente ya se encuentran disponibles Los personajes Del pelotón delta clásico Para que ustedes puedan craftear Recuerden que cuestan 600 de chatarra Ya que son personajes épicos Así que vamos a mostrarles Lo que vienen siendo estos 4 personajes Si no me equivoco Si son 4 personajes Creo que me tengo puesto al bird Si al bird clásico aquí lo estamos viendo En pantalla es uno de los mejores personajes Que puedes tener En multijugador Así que vamos a pasar con el siguiente personaje Que viene siendo Vamos a ver quien se aproxima Viene siendo El cold clásico Aquí lo estamos viendo Con la lancer de espuma Está muy bonita esa lancer Así que vamos a bajar Vamos a buscar el siguiente personaje Que viene siendo el dom clásico Aquí lo están viendo Y el siguiente y último personaje Es el marcus clásico Gente El marcus clásico que está por aquí Este Recuerden que si ustedes no lo tienen Ya lo pueden crear Le dan a crear Y les va a costar 600 de chatarrita Para que ustedes puedan tener Este personaje Y ya no dejarlo a la suerte De los packs Porque si igual Quieren dejarlo a la suerte Ustedes pueden comprar Sus packs Que actualmente Están en la tienda Porque ya los incluyen Pero pues les puede tocar Otros personajes Así que gente Si ustedes no están suscriptos Al canal Que se suscriban Que compartan este video Que dejen su mega like Y nos vemos En un próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.